En los alrededores de la institución, un fuerte dispositivo de agentes de la Policía Nacional Civil resguardaba el edificio. El incremento de seguridad permanecerá toda la semana debido a la posibilidad de que las manifestaciones continúen. Sin embargo, algunas podrían ser no de apoyo, sino en contra de la labor de la CICIG. Bueno, momento de la pausa. En instantes continuamos. Ya está en nuestro estudio el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con él hablaremos de diversos temas. No se pierda la entrevista luego de la pausa. Ya volvemos. Se defiende con el corazón